... Todavía se siente el griterío de los festejos de la temporada pasada por haber obtenido el título. Pero hoy comienza una nueva campaña. ¿Se cumplirán los objetivos? Estos partidos, Mario, dan la sensación de ser la esencia del juego. Se cruzan dos naciones futbolísticas. El partido siempre es relevante. Es siempre relevante porque los técnicos de alguna manera tienen que encontrar lo que en poquito tiempo pueden lograrlo. Es un partido muy interesante para los dos. Otra mendiga. Argentina con toda la carne al asador y este once titular. El dibujo inicial es un 4-4-2. La intención aparenta ser ofensiva. Van a presionar arriba la defensa, pero muy arriba además. Seguro van a soltar a los laterales con libertad de subir a la mitad de la cancha. Leandro Paredes. Gonzalo Montiel. Dybala. Lo tiene Sergio Agüero. Con ella, Pablo Dybala. El siguiente capítulo de esta película es un saque de metal. Tranquilamente podría hacer algo cualquier profesor de cualquier universidad, de la mejor universidad del mundo. Pararse frente a sus alumnos y preguntarle, defínanme con una nueva palabra a Leo Messi. Invéntense una definición para Leo Messi. Es imposible. Es que parece que se ha dicho todo. Hay que inventar algo nuevo para definirlo. Messi es de esos jugadores que no le tenés que decir dónde tenés que jugar porque te ocupa cualquier... Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y le pega con un tubo. ¡Col! ¡Peroa! ¡Col mundial! Ni con un lazo lo pueden agarrar. Una carrera impresionante. Está solito para marcar ahí. Y es así como el cuadro peruano se pone arriba. ¡Nico Tagliafico! Una de las discusiones más grandes es si se prefiere jugar lindo o jugar bien. ¿Son conceptos rivalizados? Algo de eso dio a entender Jorge Barlando con unas palabras espectaculares. Ganar queremos todos, pero solo los mediocres no aspiran a la belleza. Yo soy Mario Tun. La foquita Farfán. André Carrillo. ¡Ojo con este pase! Y ahora... Y ahí le pega la pelota. Pegó en el travesaño y se fue. ¡Gonzalo Montiel! ¡Garay! ¡Otta Mendi! ¡Giovanni Locilso! ¡Leo Messi! ¡Giovanni Locilso! Para quedarse con el balón. La foquita Farfán. Gran corto defensivo. ¡Giovanni Locilso! ¡Leandro Paredes! Leo Messi Gonzalo Montiel Dibala parece que he confundido los colores de la camiseta han regalado la posesión ese es Leo Messi Yoshi Mario Tun Renato Tapia Andre Carrillo balón interceptado han completado la jugada busca uno en quien apoyarse Flores ha manado un misil teledirigido Giovanni Locilso explican como regalan una pelota así por favor Ángel Di María lo tiene Sergio Cuero ahí se viene y si se liberó clava Otamendi Ángel Di María ahí está Dibala oportunidad desperdiciada Abrazaque desde el fondo ha sido muy pocas veces la que se ha dicho pero además de alguna ocasión si se ha pronunciado lo siguiente le moleste o no lo de Messi hoy ha sido triste va a tener que seguir intentándolo porque la verdad que hoy no le ha salido nada lo ha intentado que buen servicio lo deja el caragol buen corte justo a tiempo Perú con la pelota hay peligro en el pase ojo cuidado con esto y puede ser muy buen balón a la espalda de la defensa palmas para el arquero Nico Tagliafico Giovanni Lochilzo Paredes Messi han llegado muy bien a quedarse con la pelota jugamos 120 segundos más de fútbol en este ahí van las pelotas en el área ahí va avanzando con la pelota Fosquita gol otro gol más resultado cómodo para ellos es que se juega mejor con dos goles de diferencia hay que decirlo Marito en estado elegante este muchacho Marito te digo ha dado cátedra en su carrera metiendo cintros así con jugadores como este como el 9 no va a ser el goleador esta jugada es para no perderse la Mario hay que repasar de nuevo el gol final de la primera parte un marcador inesperado ha tenido una muy buena primera parte ¿no? ha sido creo de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos que se olvide que ya tendrá otra oportunidad Fernando ha hecho un gol y el otro y ahora comienza la segunda parte Perú mueve la pelota la foquita Farfán yo soy Mario hace falta que diga algo si le pongo espantoso gracias no ¡Mijo, te le afico! Ahí se le fue la boncha A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya Puede meter el cintro ¡Ojo con este pase! Y ahora... ¡Y le pega con un tubo! ¡Exigido el alquilo! Paredes Gonzalo Montiel Ángel Di María ¡Ojo con la que se viene Caetero Libre argentino! Paredes Un disparo muy lejano Se ha cruzado y el disparo no pasa ¡Regalado el balón! Sigue marcando la pelota pegadita al pie ¡Qué peloteta le ha... Se luce el arquero frente a lo suyo, claro Bien por el arquero Coincido con vos, Fernando El tiro de esquina con peligro de Pablo Dybala Se ha cortado la jugada Se va a escapar por la línea de Cal ¿De que puede mandar el cintro? Puede, pero ¡Grompo si puede ser! ¡Oto por el fondo! ¡No! 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 Tiro de esquina Buscando el borde del área ¡Balón al polo! Muy inteligente el rival Arrinconándolo Presionándolo Para sacarle la bocha Muy bueno el cintro atrás ¡Esto puede terminar en gol! ¡Se viene un disparo! Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado Por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Ha sido un formidable disparo Desde lejos Pero mejor estado el arquero Este arquero es un fenómeno Lo que hicieron sorprender Porque la jugada Se merecía que terminara en gol Balón interceptado Ha completado la jugada La foquita Farfán Renato Tapia Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón Flores Tíbala Posibilidad de la contra ¡Ojo! Se les olvidó el balón muchachos Es importante si quieren contraatacar Renato Tapia ¡Qué lujo! Buena pelota entre líneas Hay chance Pase bastante peligroso Ahí van las pelotas en el área Esa pelota es buena Cuidado ¿Será que se viene el gol ahora? Foquita ¡Gol! ¡Gol! No pensé que íbamos a llegar a esto Quedarnos sin palabras Con la jornada que ha terminado el arquero Es raro Pero bueno A veces toca fallar Y vaya si ha fallado hoy Se alejan cada vez más Tres a cero de momento Esta puede ser buena Transporta bien el balón Muy buena La pelota es suya André Carrillo André Carrillo Esa buena pelota Tapa el arquero Y sigue el juego Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Cuidado con esto Y puede ser Esa pelota se queda En el arquero A ver si sigue así El resto del partido Gonzalo Montiel Leonel Andrés El tiro de esquina El tiro de esquina con peligro de Pablo Dybala Jugada que no termina en nada Ya la rechazaron fuertemente Enamorando con su fútbol No falla un pase Ahí se le fue la boncha Argentina quiere generar peligro por la banda Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Otamendi Ahí se va la espalda de la defensa Y va a llegar al banco El arquero que lo evita Giovanni Lochilzo Leandro Paredes Ángel Di María Dybala Interceptando el pase Tienen la bocha Y se van volando Y sigue con su magia Tocando el balón Esto puede terminar en gol Gran cruz esta jugada La vamos a ver después del partido Otra vez Importantísimo Le sacaron la pelota del arquero ¡Ojo! Alejando la del arco Estén por tiro Buena recuperación en zona de peligro A ver en qué termina esto ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explicá Porque no se entiende Que alguien le pegue tan feo Se ha terminado este partido Señoras y señores El árbitro señala el final Con el triunfo de hoy Los vigentes campeones Empiezan a revalidar el título Con el pie derecho Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Dediquemos un poco de tiempo Para hablar del partido de Leo Messi Se notaba desde el primer minuto Que estaba afuera En otro lado Bien que Ser sido un p medicino Porque sí Algunos� trucks ¿Quiénes son propias Y en el centro